Y hola a todos, aquí Gaspar Singh y este es The Wolf of Mad Ass. Vamos a continuar con esta serie, estábamos en busca de Crane. Todavía no lo hemos podido encontrar, estamos buscando pistas también de la bruja. Y a ver qué pasa a jugar. Y vamos a continuar el episodio 3. Aquí está, apartamento de Crane, estábamos en el edificio de él, iban a buscar pistas. Nos quedan 58 minutos restantes para verlo. Bluebeer quemó todo. Uh, maldito. Quemó toda la evidencia, mira. Bluebeer, el cocóvolo. Traté de detenerlo, pero llegué muy tarde. Bluebeer, oh, qué mal, qué mal. Bluebeer, el cocóvolo. Algo está raro, algo está raro ahí. Red, reloj quemado. Todo está quemado, toda evidencia se perdió. Está raro, está raro, hay que averiguar, ¿por qué quemó todo el libro quemado? Todo quemado. No hay nada que sirva. Puedo usar para hallarlo, ya no hay... Qué puta pérdida de tiempo. ¿Ahora qué? ¿Tiene una frase? ¿Oíste algo de ella? Es este, ya puedo checar en los libros por ti. ¿Cuánto tiempo te tomará? Iré al TRIPTAQ, quizá puedo tener algo de información de Holly. Oh, qué. Tengo un trabajo que hacer, seré súper dulce con ella. Seguro. Será más que la idea, esa lo dice, toda la circunstancia. Ella estará muy decepcionada. Buena suerte. Bluebeer quemó toda la evidencia, está raro, algo está pasando ahí. Llegamos al TRIPTRAP, a las 1 y 15 de la mañana. 45 minutos restantes. Tocar la puerta. Vamos a tocarla. Es el comisario. Es el comisario, está el leñador ahí. Ok, ok. Before you get all huffy. No me dejó ir. ¿Está bien? Ella me lo dijo. Eso no importa. Espérate. Te salvaste, te salvaste por esta vez. Bueno, pasa amigo. Vamos a pasar. ¿Cuál es el problema? De hecho estoy un... Deberías aprovechar. Vamos a pasar a ver qué pasa. ¿Quién está aquí? El leñador. El leñador. O lo que digas tú. No le hace caso a nadie. ¿De dónde están las cosas de Lily? Es que no fueron quemadas en el funeral. No, no la he visto. No será capaz de despertarla. ¿De verdad? A los dos para el dolor. Te da muy, muy, muy... Muy buena drogada. Es por eso que está contento, está drogado. Y dijo que... Lo va a mezclar con el alcohol. No, no lo hagas. No hay forma. No hay forma. Estoy detrás de Crane. Tanta cosa, trate por un minuto. Crane... Haremos lo que quieras en un segundo. El funeral fue una mierda de pedida. Para una linda chica. Sí, sí, un troll, una linda chica Te ayudaste mucho cuando estuviste allá No fue mi culpa Aunque escaparon, ¿verdad? Yo te vi afuera como para empezar Quiero, camaradas, que estamos en esta porquería, en una ciudad de mierda juntos y todos haremos un brindis, todos nosotras Vamos a brindar Y yo quiero ayudarte bien y la haré Te tomarás dos segundos Y luego iremos a buscar otra cosa o lo que sea Beber, vamos a beber Vamos a beber, ahora la bebida tiene algo y me duermo, es capaz Por los muertos Algo va a tener ese trago Ya me la tifre sin tienda Le metió un puñete Dios, que lo sentiste bien Uh, van a pelear Separarnos No puedo cuidarlos Ustedes miren esta mierda Detrás de nuestras espaldas, ah, por eso es que está enojado No hubiera dicho nada Yo lo sabía Yo lo sabía Al carajo conmigo, no necesito esta mierda No sé por qué nunca lo supo hasta ahora ¿Qué piensas de este perro, sheriff? Granger Fortachon, tengo unas preguntas Fortachon Fortachon Para este pedazo de mierda Lily mencionó alguna bruja Vamos a preguntarle No, no hablábamos o no sobre el trabajo Ya te puedes ir Ya se fue Quedamos con Gren No sé dónde está la mierda Le revisen la habitación de Holly, no sé Vamos a ver Dijiste que me ayudaría En realidad, si me disculpa Parece que me voy a desmayar Qué día ¿Estás bien, sheriff? Sí, sí, qué día más jodido ¿Crees que no recordará esto? Jajajaja Está bien borracho Está bien borracho y drogavieta Oh, mira, está durmiendo Bien feo Bien feo, feo, horrible Vamos, caja de alcohol Uy No podemos hacer ruido Que la despertamos Que la despertamos Cuna Examinar cuna Holly No, qué más hay No, examinar cuna A ver qué hay debajo Uh, las cosas están abajo abajo Uh Sí, sí mueve el brazo Exacto, ya lo podemos coger Ya lo podemos caja agarrar Sin hacer mucho ruido Vamos a buscar Tienen una foto aquí Vamos a ver Uh, eres tú, Fortasho No, soy yo Es mí, Bigby 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 El bar está cerrado Y, excuse me, pero Para divertirme Hace lo que quiere siempre lo hace Siempre lo hace Qué locura Botella Botella No, la foto La foto Estaba Narisa Y ellas dos Imagino Narisa Creo que era La foto Los solitarios Los solitarios Claro Me preocupo por cada fábula Sí 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 Nosotros no somos ninguno de tus amigos Los solitarios El broche El brochecito El brochecito Ese lo devolvimos por cierto ¿Por qué viniste acaso? ¿No hay nada aquí para investigar? Estoy haciendo un rastro Ah ¿Sí? Sí 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 El vino El vino en 1934 Y aquí está Tubo de glamour Una vez pasada En unos episodios abrimos uno Que tenía un ciervo No hay nada aquí Ah, un libro, examinar el libro Falta el libro ¿Esto qué es? Enseña, enseña Andrés ¿Por qué le estás persiguiendo? El tipo que mató a Lili Hace mucho tiempo Pero igual sigues ¿Por qué? ¿Tengo historia Con el asesino? ¿Estoy haciendo? ¿Tengo historia con el asesino? Ay, no respondí Maldición, se me acabó el tiempo Holly recordará el tiempo No fue mala mía, mala mía Se me acabó el tiempo Tenía que responder ¿Sonar el teléfono? ¿Lo puedo responder yo? A ver, a ver Algo tiene que ser una de estas Andy Greenleaf Andy Greenleaf Te tengo A ver Estoy buscando a Bigby Aquí estoy, voy a contestar ¿Hay alguien ahí? Contesta Ya contestamos Dime que encontraste algo Suricito una cosa de Lili En un bloque de apartamento Vayamos Te dije que no Vayamos Nos veremos allá Bien, te veré allá Vamos hacia allá Tras la bruja Aquí estamos Ya llegamos Bigby Ya voy a llegar Apartamento de Auntie Greenleaf Greenleaf 14 minutos tarde ¿Cómo quieres hacer esto? O escuchar Escucharlo, eh ¿Escuchas algo? Tremadamente silencioso Vamos a meterle una patada A la puerta ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece? Bien, a lo tu manera Ah, estaba abierta Hola Un olivo Metió una patada A la niña Hola Me despertaron ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Soy el comitario Mi jefa, mi jefa ¿Cómo les va? ¿Esta? ¿Ella vive acá? ¿Te refiero a mi mamá? Levitar la mesa Y esa cosa Ella me trata bien ¿No puedes hablar con ella? No sé A los niños Si, si, si Sea amable Sea amable Y sin responder La niña Pasamos Nadie ha estado acá Cuidado Y la bruja Cuidado Y la bruja Y la niña Que te ha convertido Cuidadito a eso Sí, como Crane Él todavía podría estar aquí Si, Crane Todavía podría estar acá Estufa A ver Es rústica Así como nos gusta Yo creo que la niña Va a ser la bruja Sinceramente De verdad Tocadisco Puerta retrato Ajá Ajá Craneo de verdad Vamos a seguir buscando Una bicicleta Pared Un árbol Árbol examinado ¿Qué es esto? Proviene del viejo mundo Somos glamour Bueno la glamour Acá no Vamos a seguir buscando No la vamos a creer A esa niña Esa niña Me está ocultando algo ¿Dónde compran sus ropas? No hay nada No hay nada Atrás del vestido ¿Ves? Fuerte el armario Vamos a abrirla A ver A ver ¿Qué hay? El carnicero El carnicero ¿Qué es eso? Con el llamado El carnicero Yo también Dice Dice que siente su olor Es un tubo de glava Créeme Lo he intentado Para mí que la niña Va a estar convertida Sinceramente Vivi no lo va a romper Se está preocupando Es no Ella es la bruja Ella es la bruja Ella es la bruja Ella Se convirtió Ahí está Lo sabía Duele cuando la hora Es rápido ¿Por qué la niña Pequé? ¿Piensa que esto es un juego? Si eso te importa Por favor Eso es todo lo que nos importa ¿A dónde fue? ¿Por qué protege a Créeme? ¿Qué puedo haber hecho Una tía Para merecer Tipo de lanta Deshuesado Mañana y novia Ninguna lágrima Por favor Grinley Y se está escapando No importa No puedo ayudarlos Y escaparme entre sus pies Hay poder que vamos a hacer Tu patética autoridad Deberías temerme No me importa No me importa Podemos protegerte No tienes idea De lo que está sucediendo ¿Verdad? Ok ¿Sabes lo que pienso? Creo que hemos sido más Que pacientes Con ti Esta tía No se enojo Un hústico que tomó ventaja Y ahora Está resistiendo Todas las tentaciones De hacer cosas correctas Francamente Francamente No importa si ella se fue gozo Y que no vuelva a lastimar a nadie Vamos a destruir el árbol Uh, se estremeció el edificio Tiene poder Ese árbol es antiguo Es parte de mi Y es la única cosa El apartamento Y la fábula No pueden perderte Y se conseguirá Y vamos Si ¿A dónde crees Que irían Con la miseria De la gente La causa Esta basura En estas historias Las mujeres Son raneras Tienen muchas Espera Grisla No puede ser útil Para trabajar De esa manera Sería oficial Al pisote Y no juego bien Con otras Quema el árbol Quema el árbol Les contaré Les contaré Estuvo aquí Y se fue Se fue ¿Cuál motivos Que hace el anillo Que hace el anillo Que está en el lema De la chica Dice que sacando la verdad De ella Probará su insolencia No lo hará Pensé De lo que pasó Es Snow Grisla te estoy contratando De la oficina De la oficina Es maldición Bigby Es lo más lógico Y tú te quedas Con tu maldito árbol Solo una esfera Que me inclina Ante esta señorita O algo por acá Algo por el estilo Te llamaremos Lo contratamos Supuestamente Qué maldición No es que no le quería Que vaya el árbol Pobrecita Pobrecita Iba a quedar pobre ¿Cómo iba a pagar El apartamento? Llegamos Acá donde estaban Las muchachas bailarinas Vamos a ver Qué encontramos Es el auto de Crane Está adentro Está adentro Pateamos la puerta Y entramos No lo creo al menos Mierda Aguanta ¿Esto es de mi lugar? Ay no respondí Toquea sin querer Oye Escuchaste eso Mejor que no No pueden entrar ahí Tenemos un problema Ella no fue Agarrar a Crane Digby Espera No Vamos a ver Qué pasa Estás bajo arresto Todo esto se acaba Hablar no te salvará Hablar no te salvará Hablar no te salvará Esto funcionará Te lo digo El anillo no funciona Dime quién la mató Mi labio está sellado Ella tiene un hechizo Ella tiene un hechizo Cuántos años Cuántos Pasaba esto Muchos Demasiados Pero yo no maté Esa mujer Por favor No tuve nada que ver Encontramos la foto Lo arruinaste De ti De Lily Yo solo Es que yo te amo Es que yo te amo No te amo El príncipe encantado Esto no me ama Lo he vivido Esto no es amor Se quedó callado Big D No creo que lo haya hecho ¿Como lo sabes? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Ves que no lo hizo Para mamá? Tienes mucho Mucho por responder Nosotros Y lo sabes Sobre si es el asesino Sabe más de lo que dice Eso es verdad Eso es verdad ¿Quién demonios lo hizo? Este es más grande que Crane Alguien más está involucrado Por año Sí Nos vamos a matarte Así que déjate hablar Estás bajo reto Pero hemos hecho Los fondos de Fableton Y sospecha El asesino Empezando ahora Esa oficina He hecho sacrificio Sigue firme en el orden Somos mejores que tú En esto Camina Sí, sí, camina Está tramando algo Está tramando algo No los llevamos No los llevamos Guardando Uy, bien Ese chisme azul ¿Qué estás diciendo? Se quedó callado Uy, llegó un carro Llegó un carro ¿Quién viene? ¿Quién viene? Uh, viene por el nosotros Mierda Uh, mira Crane va corriendo Estamos rodeados Ah, no, no estamos rodeados Bueno, al parecer sí Oh, my God ¿Qué está? Ah, los gemelos ¿Los gemelos? ¿Y quién se bajó ahí? Una mujer Hola ¿Qué tienen ahí? ¿Quién es ella? ¿Ella es la jefa? Que están como si Intentando reclamar Lo que es de propiedad Personal del hombre Torcido ¿Es de que tenía Solo 14 ¿Suena familiar? No, no, no ¿Quién eres? Si no es como funciona esto Es que con venas a creer Hasta acá Como un buen perrito No fue mi culpa Cierra A ver este a un lado ¿Cómo ves? Los mundis Mi apodo Sangrienta Mari ¿Sabe por qué me llaman así? Frente al espejo Todos sus pulmones Están equivocados Están equivocados Para hacer esto Te dije que nunca se daría por vencido La sangrienta Mari La sangrienta Mari Tres contrates Al carajo Uh, muévete Oh my god Me mataron Me mataron Oh my god Big big Estoy vivo Me voy a transformar Me voy a transformar en el lobo Viene la locura Ya me levanté Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Pa'lante Recito todos los balazos Pa'lante 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 Vamos Vamos avanzar Le dolió Le dolió Vamos A rapidito Uh Vamos siguiendo Caminando Maldición Levántate 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 Uh Convertido ya En el lobo Convertida Oh Se puso en cámara lenta Se puso en cámara lenta Coigo Oh 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 Maldición RT Oh Le clavamos las garras RT 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 Oh Me difaro el hermano Me difaro el hermano Traje el Traje el Dios mío Esto lleva tan muerto Ya Uh Se la vamos a tirar Va 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 Venga Capi no me vas a hacer nada Con ese cofete Venga acá Matar a Don Vamos a matarlo Muerto Lo mojo Le arrancamos El cuello Matate al gemelo De Don Me imagino que no me está viendo Si Se quedó sorprendido Oh Me disparó Me disparó Oh my god Ahora sí caí Pero tú sabes Solo que no sé ya cuándo terminar Tiene un hacha de leñador Tiene la hacha de leñador Vamos Levántate Vivi Levántate Levántate Ah rapidito Tú puedes Levántate Maldición No Cierto lobito No me puedo levantar No me puedo levantar Levántate Levántate Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Maldición Me va a meter un hachazo No Espera Detente Llévate a Crane Solo detente Por favor Solo sal de acá Sal de acá Estoy vivo todavía Estoy vivo ¿Quién bajó el vidrio? ¿Quién es ese? Le hice una señal El hombre torcido Dice que está bien con él O sea El hombre torcido Es el jefe ¿Tienes dolor de estómago? Estoy súper herido Súper 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 herido Se lo llevaron a Crane Crane no es ningún asesino No puede matar Ni un cerdo No Como tu novia acá Me quiebró Me quiebró la mano Lo digo en serio Le quiebró el brazo Estoy segura de eso Fuera Larga vida La reina Estoy segura De que estaremos En contacto Nerissa Se fueron Oh my god Oh my god Próximamente en The Wolf Amo Terminamos el episodio 3 Esto es lo que va a venir Tiene que ser estar vivo Y sigue estando así Mantente fuera Por tachos Uff De que querías hablar Acerca de la noche Lo maté Esta es una Tú no En este punto ¿Verdad? Uff Épico 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 Y bueno Ya acabamos El tercer capítulo Fue épico 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 Disfrazado De cordero Así si Me cuento El vídeo Pero vamos a dejarlo Por aquí Épico 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 Épico